Sin duda una de las marcas que ha sido significativo en los últimos años es Hyundai y es que ha renovado prácticamente todo el concepto de sus vehículos y esta noche precisamente pues me encuentro con Rodrigo para que nos hable un poquito de qué es lo que estamos celebrando y precisamente se trata de renovaciones. Exactamente pues Hyundai es una marca que en su estrategia a nivel mundial sabemos que el pilar de diseño de ofrecer alta tecnología, alta calidad a un precio sumamente competitivo es digamos uno de sus grandes fuertes y nosotros localmente como Hyundai Excel Automotriz hemos querido adoptar esta estrategia desde digamos como nuestros pilares fundamentales y realmente el relanzamiento de estas camionetas es para nosotros algo que nos llena bastante de orgullo porque el pilar principal que ahorita estamos viendo es tecnología, sabemos que cualquier persona que está comprando una camioneta busca algo que realmente pueda integrarse con el estilo de vida que ellos tienen en su día a día y el estilo de vida ahora realmente está muy marcado por nuestros teléfonos celulares, o sea cada vez los teléfonos celulares son más inteligentes, son más rápidos, realmente a veces tenemos poca conciencia de que andamos un computador súper potente con procesadores espectaculares en nuestros bolsillos, a veces desconocemos la capacidad que ellos tienen y estas camionetas son herramientas que nos permiten aprovechar esa capacidad de procesamiento, de entretenimiento que ahora esto, que tiene, entonces todas nuestras camionetas cuentan con Apple CarPlay y Android Auto que nos permite hacer uso de las funciones que nos encantan, escuchar música en Spotify, ir viendo los mapas, Waze, Google Maps, ir interactuando con las personas que no es recomendable por supuesto ir interactuando en WhatsApp, pero como no es recomendable Apple CarPlay le permite que el sistema operativo vaya leyendo los mensajes y uno puede ir contestando los mensajes sin ir sacando el celular o ir viendo ninguna pantalla, entonces estas son digamos algunas de las cositas pequeñas y ahora muchos de los teléfonos ya tienen carga inalámbrica y este es otro de los factores que estamos incluyendo principalmente en nuestras líneas de Tucson y de Santa Fe, ¿verdad? Sin duda, estas pequeñas cosas que tú le dices son de repente grandes cosas para algunas personas que de repente sí tenemos y trabajamos con nuestros celulares, con nuestras tabletas, con nuestros gadgets, ya no solamente son algo para jugar, sino que ya se vuelven parte de nuestras vidas y bueno, qué bueno, tal vez podemos mencionar, sabemos que la Tucson ha sido galardonada miles de veces por diferentes razones, pero la Santa Fe que recién se lanzó, también vino con mucha tecnología y esta también viene con algunos cambios. Correcto, correcto, principalmente la Santa Fe nos llena de orgullo el comportamiento que estamos viendo en esta camioneta, sabemos que desde su versión anterior en donde se ponía el eslogan como la redefinición de calidad en las SUVs, en esta línea ahora nosotros contamos con aptitudes más grandes, más deportivas y las grandes innovaciones que tenemos han tenido una gran aceptación en el mercado hondureño. Tú recordarás cuando recién la lanzábamos el año pasado, porque es una camioneta que acaba de lanzar, que acaba de ser cambiada, ha crecido en sus dimensiones, pero también el tema del corazón, que es el motor, que ahora cuenta casi con 200 caballos de fuerza, 400 Nm, pero es más potente, pero es más eficiente, tiene una caja automática de 8 velocidades que ya se aleja de la CVT o de las 6 velocidades que antes veíamos y le comentaba hace un rato a otro de los personajes que nos están acompañando el día de hoy que el H-Track, que es la tecnología 4x4, ya no solo tiene que pensarse como aquella camioneta que sirve para subir pendientes, sino que el H-Track, el 4x4, es un sistema inteligente que nos permite, por ejemplo, agarrar una curva a alta velocidad y que la computadora le ayude a ajustarse más a una curva. A ese nivel vamos en términos de tecnología, las computadoras nos ayudan a los seres humanos a que el vehículo se comporte de la manera que nosotros lo pensamos. En pocas palabras, estos vehículos nos están haciendo mejores pilotos. Es correcto, es correcto, y hay que pensarlo de esa manera, o sea, la tecnología no hace que nosotros dejemos de ser los responsables de qué hacemos y hacia dónde vamos, pero sí nos permite tener un mejor comportamiento que nos da no solamente más seguridad, sino que también nos da más disfrute, más goce de la conducción, o sea, el cambio, fíjate, en esta camioneta fue conceptual. Pasaron del territorio en el que estaban, en donde tenía un buen desempeño, un buen comportamiento, a un comportamiento que ellos le llaman fun to drive, que es más divertido de manejar porque es muy potente, pero también el handling se mantiene. Entonces, como bien dicen, realmente las personas disfrutan de lo que saben que hacen bien y esto es algo que todos podemos hacer muy bien porque realmente se disfruta de una camioneta que nos va ayudando a resolver ciertos problemitas que podríamos tener sobre la marcha. Bueno, recordemos que hoy en día los automóviles son una extensión de nuestras vidas, de lo que nosotros hacemos y por supuesto también son vehículos que andan a nuestros familiares, entonces todo lo que es seguridad, pues obviamente estos vehículos también han mejorado en la cuestión de seguridad y también me encantaría que hablaras un poquito de los colores nuevos, yo veo que cada vez que venimos hay colores que no conocíamos. Sí, bueno, y uno que nos ha llamado bastante la atención, bueno, particularmente dos que son de los colores nuevos, lo vemos en dos segmentos, digamos, diferentes. En el segmento de la Tucson y de la Santa Fe, que es un segmento súper exclusivo, en donde vemos tonalidades más oscuras. Por ejemplo, tenemos dos colores, uno en la Tucson que es un café, un café metalizado, que se ve bastante oscuro de noche y en el día resalta ese café con los brillos bonitos del metalizado y tenemos uno que le llaman verde selva o selva salvaje, ¿verdad? Es un verde bastante elegante, un verde como azulado, oscuro, que lo podemos ver en la parte exterior, que es muy bonito, a mí me impresionó realmente ver el color ya en vivo porque es bastante elegante y en la otra categoría, digamos, en la categoría ya de una camioneta más pequeña, que es la Hyundai Creta, tenemos un naranja encendido que demuestra todas las aptitudes deportivas y juveniles de esta camioneta, ¿verdad? Bueno, vale la pena destacar que el interior también hace la diferencia, esas tonalidades, esos comportamientos que vemos, que no es común ver de repente diferentes tonos en una misma cápsula. Correcto, correcto, nosotros estamos contentos con el diseño del interior porque no solamente es colores, sino materiales, o sea, encontramos, digamos, fibra de carbón en los tableros, encontramos siempre los cueros, encontramos algunos materiales que son un poquito más resistentes que un cuero que queda expuesto a una, digamos, al sol, tiene que haber una superficie un poquito más resistente, pero también tenemos en los reposabrazos, cuando uno está, digamos, hablando con los diseñadores, que tú has hablado con muchos, ellos se enfocan bastante en dónde las personas tienen el contacto con el vehículo, en todos los lugares en donde el vehículo es alcanzable por la mano del conductor o de los pasajeros, ellos han cuidado ese detalle de que todos sean materiales suaves al tacto y de muy buena calidad. Encontramos cueros en los timones, cuero en la palanca de cambios, en los reposabrazos, en el reposabrazo central, incluso en el tablero de la Santa Fe se pueden encontrar todos los cueros con las costuras en un tono diferente para darle elegancia, pero deportividad, ¿verdad? Bueno, nunca se harán lo mismo las imágenes que están viendo, que venir a probarlos, que venir a Excel Automotriz, así que la invitación, por supuesto, Rodrigo, a que vengan a conocer lo nuevo de Hyundai. Exacto, bueno, la invitación es que puedan acompañarnos a cualquiera de nuestros sucursales, ya sea en Tegucigalpa, San Pedro Sula o La Ceiba, se acercan las vacaciones, así que si alguien está pensando cambiar el vehículo, ahorita es el momento indicado, perfecto, para que puedan hacerse de una camioneta que les va a dar años, miles de kilómetros, cero preocupaciones y que van a poder viajar del punto A al punto B a disfrutar con su familia de manera segura. Bueno, ya lo escucharon de Rodrigo y por supuesto que nosotros seguiremos llevándoles información de todo lo nuevo que acontece aquí en nuestro país.